Hola, buenos días. Bienvenidos a las Mañanas Informativas de Nativa. Comenzamos con lo último de la información. El Poder Judicial acaba de dar la orden de detención de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, uno hermano de la Presidenta y el otro su abogado exfiscal, quienes ya han sido detenidos a esta hora de la mañana y sus viviendas han sido allanadas. Todo esto ocurre en el marco de la llamada Operación Valkiria Yerico. Ese es el nombre en lo que han sido detenidos y de forma preliminar, reitero, tanto Nicanor Boluarte como Mateo Castañeda. ¿Por qué los han detenido? Ahí están las imágenes justamente de la intervención policial por la participación del hermano de la Presidenta en el nombramiento de sus prefectos para completar los planillones de su partido político y otros nombramientos en el BIDIS y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el caso del abogado de la Presidenta, Mateo Castañeda, los investigadores de FICOP, la Fiscalía que lucha contra el delito en el poder, tienen evidencias de parte de un agente encubierto en sus ofrecimientos ilegales para que se archivara la investigación contra Nicanor Boluarte. Esta es información de último minuto, información en su desarrollo. Esa es la vivienda de Nicolás, perdón, de Nicanor Boluarte y ese es el momento en que la policía está allanando su vivienda. En el auto que permite esta operación, en el auto judicial, por supuesto, hay otros allanamientos. Esto se irá informando durante la mañana y a medida que tengamos más información para poder desarrollar esto. En lo concreto, les podemos decir que a esta hora de la mañana se produce entonces la detención de Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República y Mateo Castañeda, su abogado, el abogado de la Presidenta de la República. Primera vez en la historia de la República que se detiene a un hermano de la Presidenta en funciones. Y esto ocurre al día siguiente en el que el gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio del Interior, ha desactivado el equipo policial especial de apoyo que es asignado al equipo especial de fiscales que luchan contra la corrupción. Esto está amarrado con lo otro, habrá también que dilucidarlo a medida que tengamos más información. Lo cierto es que la Presidenta Boluarte ha hecho algo que Pedro Castillo quiso hacer en su momento, que es la desactivación de este grupo de policías asignados a la fiscal Marita Barreto y a su equipo. Lo quiso hacer porque él era incómodo. Para Pedro Castillo, Jarve Colchado y su gente les eran incómodos, les respiraban en la nuca, los seguían, los miraban de cerca. Bueno, lo que es cierto es que Castillo no pudo o no se atrevió. Lo que ustedes consideren. Mediante resolución del Ministerio del Interior, se ha dejado sin efecto, sin efecto, el apoyo de este equipo especial de policía. De esta manera, con esta decisión, Dina Boluarte y el Ministro del Interior le cortan el brazo a la fiscal Barreto, le cortan el brazo derecho. Una fiscal que no tiene un equipo de policías de su confianza para la investigación del delito, es una fiscal que tiene las manos atadas. Boluarte quiere a la fiscal Barreto con las manos atadas para que no se le investigue. Será ahora que el presentable Ministro del Interior va a tener que ponerle a la fiscal Barreto nuevos policías para que se encarguen del trabajo fiscal. Evidentemente, Marita Barreto va a desconfiar de ese cuerpo policial que le está poniendo a un Ministro del Interior que está interesado en servir, servir genuflexamente, además, a la Presidenta de la República con una decisión como esta. Un Ministro del Interior con dos dedos de frentes y con la valentía suficiente le dice, no, Presidenta, no vamos a hacer eso. Y renuncias y te vas, pero no. Chicheño, Presidenta, lo que usted diga, Presidenta, claro, Presidenta. ¿Por qué, digamos, por qué además esto está de alguna manera ligado con la fiscal Patricia Benavides? Ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Patricia Benavides si estamos hablando de una decisión de la Presidenta de la República, su Ministro del Interior y el tema de la DIBIAC? Digan, si esto es un tema más o menos administrativo. No lo es. No caigamos en esa distracción. Porque ayer también, justamente, Latina dio a conocer parcialmente un audio de un colaborador eficaz. El audio no ha sido presentado completamente. donde se confirma que Patricia Benavides tenía informantes dentro del equipo de la fiscal Barreto. Y se ve el diálogo, se escucha el diálogo, se lee el diálogo para quienes lo han visto transcrito, donde la fiscal Benavides o la fiscal suspendida está hablando con el topo. Y el topo le está dando información. Y ella, ok, va, como que va apuntando y va tomando notas. O sea, Patricia Benavides suspendida no ha dejado de hacer lo imposible por penetrar el aparato de la fiscal Barreto. Evidentemente, se está defendiendo con uñas y dientes. Con esta decisión, Boluarte bloquea serias investigaciones contra ella y contra su entorno. Entorno nos referimos a Nicanor Boluarte. Como todo comienza a tejerse, a amarrarse. Y todo va configurando más elementos para pensar que aquí hay un caso de obstrucción a la justicia. Esa es la acusación. En el caso de Boluarte, tráfico de Nicanor, Boluarte, tráfico de influencias. Dina Boluarte, la de la nariz de Porcelana, al desactivar el equipo policial que la investiga, honestamente está confesando su culpa en los hechos que se le investiga. Si ella no tuviese nada que temer, al contrario, redoblo al equipo policial. Le doy más, ¿no? Más elementos para la investigación. Pero no. Boluarte, la de la naricita respingona, ahora decide volarse a la Diviag. Impresionante, ¿no? Impresionante. En el Perú, desde el 2016, en el Congreso de la República, ha vacado presidentes por mucho menos que esto. Esto no es más, sin duda, que los asesinatos del 22 y del 23, pero es sin duda un escándalo de proporciones. Lo grave de esto, y que a Boluarte no le importa, es que cuando desactivas un grupo policial asignado a una fiscalía, también desactivas las investigaciones que estos policías desarrollaban en el tema de narcos, en el tema de extorsionadores, y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con minería ilegal, que esa fiscalía hubiese podido estar investigando. Esto es gravísimo. No tienen idea de lo que han hecho y las consecuencias que esto puede tener. El argumento falaz que utilizó el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Este señor absolutamente genuflexo, obediente, ¿no es cierto?, a la Presidenta de la República, sin custodiar primero a su ministerio y luego a la Policía Nacional, a la que debería proteger institucionalmente hablando, ¿no es cierto?, ha dicho que la decisión se tomó porque este cuerpo policial duplicaba funciones, esfuerzos y medios. Mentira. Esto es mentira. El ministro Ortiz traiciona de esta manera a la propia institución policial. Impresionante. No hay día en el país que no tengamos informaciones, noticias, temas que tengan que ver con las corruptelas en el poder y con el trabajo fiscal donde se produce sin duda internamente una tensión y una guerra de poderes. Impresionante. Veremos qué pasa mientras, para terminar ya, solamente reiterarles lo que están viendo ustedes en pantalla si se acaban de incorporar a la señal de nativa, se está en este momento allanando, perdón, allanando la casa de Nicanor Bolvarte y Mateo Castañeda, abogado de la Presidenta de la República. Lo cual también es una novedad, la detención de abogados. Raro también, difícil de haberlo visto antes o en situaciones anteriores. ¿Qué tendrá la fiscal Barreto para poder tomar una decisión tan gruesa, tan severa, tan dura como esta? Lo sabremos durante la mañana.